Hola Virgo, un contrario de saludos y bienvenidos a Atenea Tarot, vamos a hacer la lectura correspondiente a esta persona que tengas en tu mente, en tu corazón o en tus sentimientos en este momento que quieras saber de la situación, que esté en este momento, que es lo que nos está bloqueando esta situación sentimental, que hay en bloqueo en tu vida, que hay en bloqueo en la relación vamos a ver que es lo que las cartas tienen para ti, que decirte Virgo Virgo, tu persona está anclada a los sentimientos que tiene por ti Virgo, tu persona está en este momento esperando que seas tú que te comuniques con esta persona o ver una señal para ver que tiene que hacer si comunicarse o esperar por ti a que tú te comuniques han tratado de separarlos ustedes en muchas ocasiones, han tratado de que esta relación llegue a su fin pero las cartas te dicen que no, que cada vez que tratan el destino no los va a volver a unir porque esta relación es por destino, dicen las cartas por más que tratan de alejar a tu persona, esta relación es por destino y en este momento hay un gran parón, hay un gran distanciamiento, claro está, tu persona está esperando qué es lo que tú vas a hacer, si te vas a comunicar, si no te vas a comunicar esto ha sido un alejamiento más no un final, siento que hay una situación también de bloqueos que se tienen que trabajar porque hay una de las dos partes que viene herida o malherida de una relación o situación del pasado, situación que todavía está muy alprendiente o muy latente dentro de la psiquis que reacciona o acciona subconsciente o inconscientemente en la actitud o en la relación y eso está para muchos alejando, malentendido, distanciamiento, cambios abruptos a veces de la actitud, situaciones de frialdad que esta persona puede dar, muchas veces hasta silencios, alejamientos temporeros para otros puede ser, vamos a ver pensamientos virgo 3 de espada, virgo 3 de espada, virgo 3 de espada y la justicia parece que ustedes estén lidiando contra un libra, un ariel de sagitario vamos a ver, virgo te siento muy analítico, te siento muy analítico de una persona que en este momento te estás tratando de buscar una respuesta a modo de pensamiento posible porque esta persona actúa así, porque esta persona te dice que te quiere, porque esta persona te dice unas cosas y porque esta persona te hace sufrir, te hace llorar, te hace estar desvelado por esta persona, estar a la espera de una llamada de esta persona, a la espera de un mensaje para otros de esta persona, para otros que esta persona llegue a su casa y que te escriba también, que haya más comunicación también y esta situación de decepción está desequilibrando tus emociones y siento que estás en este momento no dándole la oportunidad a que sea tu corazón quien actúe en este momento porque no ha funcionado y siento que lo has visto y hay un momento de estar en una actitud de darte tu valor, darte estar a la defensiva con esta persona y siento que tu persona lo está percibiendo así, para unos puede ser que tu persona esté intentando comunicarse contigo, para otros siento que eso es lo que ustedes están esperando de esta persona y hay claramente un vacío y una tristeza que tu persona está añorando vamos a ver que situaciones se han soltado mira aquí hubo una promesa de compromiso, una promesa de matrimonio una persona que es bastante orgullosa y es una persona que siento que en un momento dado fue una relación muy equilibrada pero siento que ya has visto o has percibido que esta persona no te ha dado el valor, no te ha dado la posición en la familia para esto, para otras personas siento que para otros ha existido una situación de que la familia ha sido un problema siento que esta persona no te estaba dando el valor correspondiente a la relación siento que también hubo como mentiras vamos a ver, porque este es 6 de oro 6 pero tu persona es una persona muy manipuladora lo más que se aprovechaba era que tú tenías un buen corazón has tenido un buen sentimiento y has sabido explotar o utilizar esa parte empática de ti y eso ha sido parte de señales de alerta siento que te has sentido para otros como que no te ha gustado esta manipulación o estas desapariciones de esta persona o estas excusas que también ha dado para otras partes pero siento que en este momento, vamos a ver, lo quiero conectar mira, una de las cosas Virgo es que tú en este momento tú has pasado muchas situaciones muy difíciles en tu vida lo que quieres es alguien que esté a tu lado siento que si tienes conexión con esta persona pero en este momento estás actuando más de la razón y más no de los sentimientos hay una situación que si tienes que dar marcha atrás lo vas a hacer tu persona quiere volver, viene a buscar nuevamente estos sentimientos más allá de la muerte, más allá de que tú le hayas dicho que no más allá de que lo esté viendo difícil más allá de que lo esté viendo complicado darte una explicación o acercarse nuevamente a tu vida siento que en este momento el presente de esta lectura nos está hablando de que hay una situación muy difícil que hay que reconocer que tu persona tiene tu persona o viene de estrago de un matrimonio muy conflictivo de una relación pasada muy conflictiva de una niñez muy conflictiva de unas situaciones que todavía en su vida no ha querido enfrentar de que todavía no le ha dado sentido a la parte espiritual a entender que existe un mundo espiritual siento que también hay uno de las parejas que tenga Virgo que es como no cree en el mundo espiritual algo así es lo que yo estoy percibiendo lo siente todo como no está muy conectado con el mundo espiritual y no es tan conectado como tú eso es lo que estoy viendo siento que muchas de las cosas importantes en la vida de esta persona las aportaste tú y esta persona lo reconoce trataste de ayudar a esta persona que saliera de muchas situaciones también emocionales pero sin embargo la situación en su vida es más profunda o es más compleja de lo que ustedes pensaron también para otros en un inicio vamos a ver hacia dónde va la luna y la muerte hacia dónde va la luna y la muerte por favor hacia dónde va la luna y la muerte ok sí, sí, ok sí mira la persona que estamos hablando es una persona de tu pasado es alguien que ya tú conoces es una persona que en un momento dado te utilizó estrategias utilizó excusas siento que entraba y salía de tu vida siento que venía con un renacer una proyección de estabilidad y no lo ha hecho en un pasado las cartas nos están hablando de que esta muerte ha existido una transición o todavía siento que ustedes o esta persona aún falta no creo que venga tan rápido esta persona pero siento que hay un tiempo prudente donde esta persona está entre la situación de la muerte y la luna tiene que enfrentarse a esos miedos tiene que enfrentarse a estos cambios tiene que entender el por qué actúa como actúa el por qué hace lo que hace el por qué ha existido un patrón en su vida de situaciones conflictivas y difíciles que ha tenido que atravesar y que también tiene que soltar y liberar de lo que no le corresponde de lo que ya no es tiempo y eso tiene que hacerlo puede ser que ustedes dicen estén en esa energía puede ser que esta persona esté en esta energía pero yo siento que puede ser que en muy pocos casos no en todos ustedes me dirán pero puede ser que ustedes estén en una lectura espejo donde ambos estén en esta situación y en la misma energía ¿qué viene para ustedes con esta persona? esta persona viene a buscar una comunicación que por destino aquí hay algo que se ha orado se ha pedido con fervor se ha pedido con amor se ha pedido que esta persona regrese que venga transformada que venga cambiada que realmente esté con esta paz y esta estabilidad de generosidad de amor racional de amor genuino de amor equilibrado de amor familiar de amor de buscar una estabilidad que sabe que puede dar que sabe que lo puede aportar porque se ha medido porque tú sabes la capacidad de amor que esta persona puede llegar a dar sabes que lo ha dado y sabes que lo puede volver a dar pero en una versión mejorada de sí mismo o de sí misma y hacia eso es lo que siento que viene esta persona vamos a ver que consejo tienen para ti mis virgos queridos sí momento de sanación recuperación siento que hay una energía espejo entre tú y tu persona y por eso se ha tomado el tiempo si todavía esta persona está vibrando la energía de la muerte esta persona quizás se le tomará más tiempo que tú si tú estás soltando ya la energía de la muerte estás en un proceso mucho más evolucionado y más adelantado que esta persona por lo tanto tu recuperación avanzará más rápido que tu persona y viceversa también podría ocurrir otra carta más de consejo otra carta y sí sí la carta te está diciendo que en este momento es muy improbable que se acerque directamente esta persona ya que puede ser que esté en esta energía de escorpio de la muerte tenemos energía libra a dios leo sagitario tauro aries escorpio pisis y la carta lo que te está diciendo es que el tiempo va a venir sí pero es muy improbable que venga de inmediato porque la muerte está haciendo la transformación que esta persona con la luna no lo ha hecho en su vida que es momento de soltar que es momento de mirar este baúl de recuerdos este baúl de situaciones difíciles y soltar lo que no nos corresponde y hay unas situaciones que toman más tiempo que otras pero sí la carta del sí rotundo tu persona viene a comunicarse viene a hablar pero de una manera recuperada y sanada así que eso es lo que tenemos para ustedes mi Virgo un abrazo y muchísimas bendiciones para ti gracias gracias gracias